Cuando nosotros utilizamos internet podemos ver palabras de diferente tamaño, diferentes tipos de imágenes, diferentes colores, diferentes fondos, incluso ver videos. Esto se logra a través de la programación HTML principalmente. Los navegadores son esos intérpretes que nos permiten leer este código HTML que lo vamos a aprender durante este curso y convertir este código a una forma visual que sea agradable hacia el lector. Existen varios tipos de navegadores, Internet Explorer, Mozilla, Opera, Google Chrome, entre los principales. Para aprender más sobre navegadores les recomiendo visitar la página de Wikipedia, Navegador Web. Aquí van a encontrar mucha información relevante y en pocos párrafos. Los que estén más interesados podrán revisar esta información e ir siguiendo los diferentes hipervínculos. Si no, lo que sí debemos tener claro es que un navegador es un intérprete, es una especie de traductor que nos permite trabajar con el código HTML y reflejar lo que está programado en este código a una forma visual agradable hacia el usuario. A continuación, ustedes van a tener unos pequeños tutoriales de cómo instalar Google Chrome y Mozilla Firefox si no lo tienen instalado. En este curso es recomendable tener uno de estos dos navegadores, sobre todo para ciertos tipos de ejercicios. Cualquier duda, ya saben, nos vemos en el foro. Muchas gracias. 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 Gracias.